estamos con un ts 520 s y bueno estamos haciendo una revisión a ver qué le hacemos por ahora estoy probando la salida anda bien pero le falta un poquitito de power el equipo por dentro se ve muy original y tenemos la etapa de salida con sus dos válvulas que se ven muy bien hasta la válvula driver está original nunca le cambiaron nada de hecho eso a veces es un problema porque tenemos ahí abajo esos dos capacitores muy grandes que ya los revisé están bien pero por prevención va a haber que cambiarlo porque eso suelen explotar son los capacitores de alta tensión y bueno hay un montón de capacitores más que se van envejeciendo y traen problemas así que es muy probable que le apliquemos un kit de reparación que viene para cambiar todos los componentes que se envejecen bueno estoy probando en diferentes frecuencias y tiene una salida yo creo que las válvulas están en el 75% 70% estamos casi por un pelito 100 vatios en esta frecuencia estas condiciones tenemos que tener 150 si las válvulas tuvieran a pleno de todos modos estuve viendo que la tensión de alta está baja así que podemos asociarle parte del problema eso y en este equipo lo que suele fallar más que la válvula de salida son esa válvula driver porque suelen operarlo mal para bajar la potencia usan el la perilla de driver y desacoplan la válvula driver de la salida y bueno le exigen mucho y terminan quemando desgastando la válvula driver entonces queda cansada y no excita las válvulas de salida entonces muchas veces el problema no es la válvula de salida en este equipo sino que la driver bueno vamos a seguir probando ahí después tenemos tenido varios problemas tiene algunos ruidos y en algunas bandas por momentos no transmite o transmite mucha potencia y cuando le pegamos la potencia aparece creo que eran las de 28 vamos a ajustar la transmisión así en esta banda gusta algo estamos acá y ahí apareció bueno vamos con potencia ya lo tenemos a ver si lo hace ahora pero le pegaba y subía la potencia ahí tenemos 50 vatios es muy poco pero hoy a ver si jugando con la llave lo hace y ahí hay ahí se mueve para abajo bueno jugando con la llave llegaba a sus 90 100 vatios así que ahora hay que revisar eso